El que tiene no habla Mira, estoy pasando por una casa que estoy haciendo aquí, mía Mira allá donde está No sé si la ven Tengo como dos semanas que no me paro ahí Y Dios me bendiga eso No se escuchen Yo estoy en lo mío, mi hermano A mí no me van a joder Que fulano tiene aceite, que fulano tiene gasa Hoy yo me he forzado demasiado para que tú vengas Como un pariguayo allí Porque está de qué, abajito Porque están bajitos ahora A querer ser lo más humilde del género Y a venderle una película A los fanáticos, a ustedes Dicen que no, porque fulano tiene gasa Eso porque está pegado Mi hermano Trabaje Trabajen Prestan presión Para la calle, como yo hago Yo vengo con presión en este tema esta noche Vengo con presión Vengo con la presión que va Tú sabes lo que usted va a hablar Están cuartos, coño, para la calle Gasten cuartos grabando videos Y grabando temas ¿Va a ponerse así? Lléname el tanque, a favor Bueno, está gasolina premium ¿Qué es lo que? Están las joseadas todos los días La premium ¿Eh? Tienes que trabajar Abre ahí Te duele Y te escucha Porque te dicen la verdad Y te ponen a hablar de disparate Venga, señora Venga, maestro Gracias Espérate la pestaña como yo Acostándome a las 6 de la mañana Mezclando un tema ¿Eh? Espérate la pestaña Editando un video allí Llegar a las 7 de la mañana Y mira que hora es Estoy levantado ya desde las 12 Joseando Y bregando Y fulano ¿Y qué es lo que va? Mira, está el tema que va Y fulano ¿Eh? Y un mani allí también Metiendo cabra Es bueno así Prepárate Aprenda a punchear una computadora Aprenda a hacer un arreglo Aprendan Pues no me ataquen Lo que está bien Se deja bien Tranquilo Si está bien la vaina Yo no duermo Yo lo que Lo mío es Que tengo que Tengo que estar en la paleta Porque Tengo que estar Tenemos que estar Número uno ¿No? De que fulano Que fulano Tenemos que estar Número uno Porque esto es así Y que nadie me diga De que No, yo lo que quiero Está sonando Y usted quiere estar pegado Usted quiere tumbar el otro Eso es mentira Y si usted pone una tienda ¿Usted quiere ser El número uno? Manguales la vuelta Oye, manguales lo que va Tres años Y ustedes tienen más de diez Hablando mierda Atúa Atúen No me llaman aceitoso No me llaman que yo tengo grasa Que yo no quiero saber de gente Que yo ando con siete de seguridad Con cinco No me hable de eso No me hable de eso Yo colaboro Yo colaboro Pero si tú me vienes con grasa Yo no voy a colaborar nada Yo colaboré con 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 Gabriel ¿Eh? ¿Qué es lo que es maestro? Vamos a grabar ¿Qué es lo que hay? Enseñame el tema ¿Qué es lo que está? Coño, está heavy Vamos a cambiarle esto No, el tema no me gustó Vamos a buscar otro tema Viene el empresario ¿Qué es lo que va? ¿Cuánto que se va en el video? ¿Cuánto ven? Vamos al swing Así que se trabaja Usted grababa conmigo Usted se va pegando Y yo subí una foto suya con usted Y dije Estamos aquí Mentira En un libareo en la mente Grabé con el prodigio Hasta lo típico Estoy yo metiendo mano Grabé con 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 el grupo de ahora Grabé con 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 Que está rompiendo Este tema Aquí en el Sibab Eh Eh Si te falta alguien Se llama Ya ¿No me hables de eso? Pues yo me fui Fiaos Fiaos No No importa Somos de aquí De abajo No me hables de eso Mi hermano Póngase a trabajar Deje estar hablando Hablando de uno Que ustedes saben Mentira Voy con un nuevo tema Para la calle Atención Que tú hablas en serio Voy a prender la calle Con esto que viene Se va a prender todo Pero el ambiente Te lo dije Que vamos a grabar Pero tenemos que Hacer la vaina Y tenemos que invertir Porque no hacemos nada Grabando contigo Tú estás claro Que te lo dije en Miami Te lo dije aquí Te lo he dicho Ya un par de veces En Nueva York Te lo dije también Tiene mucho Talento Esto no vale de nada Allá afuera Hay 300 talentos Como Alhazá Hay 300 talentos Como fulanito Como el otro Como 300 gente Tenemos Que trabajar Como trabajan los boricuas Esto es una inversión Esto es un negocio ¿Qué tú traes a la mesa? Mira Hay tantos Vamos Yo pongo tantos Vamos para la calle Con esto Porque al final Tú vas a una asociación De DJ Hay un DJ que dice Por más pegado que usted O nos coge fiesta O nos coge La pauta Entonces Somos así Tienen que venir Con un chingo De aunque sea con hielo Pero venga con algo Tienen que desangrar Tienen que desangrar Y yo Ay Que la atamane Que la hago Bribón Váyese de ahí Lo que usted diga Cuídese Es mentira A uno no le escriben A uno Me privan de baile Y dejan de seguir a uno A mí qué me importa A mí no me interesa Yo tengo un público Ahí ya Yo tengo un público Heavy Que paga cuartos Que bebe caro Entonces no me hablen de eso No, no hay que darle a nadie Compa Que uno recibe Yo hasta sin whatsapp Me voy a quedar Compa Porque a veces Uno tiene un día Como en paretean Y uno es muy paciente ¿Está me entiendo? Uno es muy tranquilo Porque estos tigres Vienen con un sazón Y que fulano Y tú no sabes Que fulano Pero que fulano Que tú has puesto En mi carrera Loco Pero eres tú Que te faja Yo voy ahora A buscar un video Y aquí está Bani A poner Y ponme esto aquí Ponme esto allí Ponme esto Mira esto no va así Entonces ¿Qué es lo que usted Me está hablando A mí disparate Tú estás lo que Un pichas coco Tú sabes lo que Un pichas coco Un pichas coco Un dañino Un escoria De eso Como que los cocos Están muy tranquilos Y va un carpintero A dañar el coco Un pichas coco Mi hermano Usted es un dañino En la humanidad musical Tuvieron tiempo Y no hicieron Eso no es culpa mía Eso no es culpa mía Si usted no hizo Si usted no se organizó Si usted no tuvo disciplina No es culpa de alaja No le eché la culpa A alajasá Le quedó el yo era Ya Si a ustedes le quedó Yo era Eh No porque yo en tal tiempo Que cual tiempo Yo Mentira Yo no Es ahora que yo estoy A mí me vale lo de ahora Yo no sé El que se quiera acordado De mí antes Muchísimas gracias A mí me vale ahora Eh Es de ahora Que yo tengo que acordarme Es de ahora Que yo tengo que acordarme El tú Tú lo hablando Todo mierda de mí Todos quieren Te invitando el Manguali Y le digo Hagan Manguali Pues háganlo bien No Eso no está Eso de alajasá Pero van a donde Manguali Dice Manguali Y eso No va a seguir Loco Entonces marcaba Que únete al género Únete al género Uno te une A lo que está pasando A lo que a la gente le gusta Ah porque dicen Que alajasá del ritmo Y qué Y Alguien tuvo que inventarlo Y entonces Qué es lo que Dime Qué fue Cómo que lo vamos a hacer Yo no hago esos códigos Mi hermano Esa pila No me monto en vida A mí Yo soy bien callado Pero cuando tengo Que soltar con este veneno Y montarlo claro Y se le monto Cómo va Porque son Estúpidos Y yo no cojo esa Dice fulano Dice No fulano El que me acabó Óyeme No le hablo Ni no Ni no lo conozco Y qué cosa Malaja Porque no me venga Con esa Que yo no tengo En esos tiempos Hace 10 años Tira atrás Una maldita tiradera Y una loquera Es tu negocio Tú sabes Para coger sonido No me tires Que te dejo así mismo No Para coger sonido Ahí Para coger sonido No voy con ninguno No voy con esa vaina Esa mala racha Voy con un tema Nuevo Arreglo Mío Composición Mía Mezcla Mía Materización Mía Para ver Que tú Hablas Oye Los musicólogos No van a aguantar Esa vaina En la bocina Se lo estoy diciendo No van a aguantar Ese mangual en la bocina Se le va Se le va a explotar La bocina Como empieza ese tema Con ese bajo alante Para que estén claro Para que estén claro Me llaman Chuchito Para que estén claro No van a aguantar El mundo Se le va a explotar No van a aguantar